Nicolás Petro Habrá preparatoria. Su abogado renunciará ante el juez. ¿Qué pasó con el preacuerdo con la Fiscalía? El hijo del presidente Gustavo Petro tiene pendiente las diligencias preparatorias. Su abogado renunciará en la audiencia. El proceso en contra de Nicolás Petro está en un punto crucial. Mientras la Fiscalía General está por completar la presentación de los elementos de prueba, la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de un acuerdo para aceptar cargos y recibir una condena menor, pero que lo deja como responsable de los delitos imputados por el ente acusador. Semana reveló detalles de los elementos de prueba que tiene la Fiscalía. En particular, los resultados de hallazgos forenses en los celulares de las partes involucradas, donde el mismo Nicolás Petro se refiere al proceso que estaba en curso y que anticipó su captura. Una conversación con su actual pareja para advertir los riesgos de la investigación. Sí, amor, pero es que tú puedes subir, pero que no sea indirecta, amor. O sea, ese mensaje es una indirecta. Y tú sabes que ahorita mismo yo necesito saber qué es lo que ella tiene y eso lo voy a saber es el sabor. Porque si tiene algo más grave, pues imagínate, ahí sí, no hay defensa jurídica que me salve, amor. Entonces tú en eso me tienes que ayudar, amor, le dijo Nicolás Petro a Laura Ojeda, de acuerdo con una transcripción que obtuvo la Fiscalía. Recientemente la propia Fiscal General, Luz Adriana Camargo, confirmó que la defensa de Nicolás Petro tuvo acercamientos con el ente acusador, jodando el camino para un eventual acuelto para aceptar responsabilidad, a cambio de una pena reducida y sitio especial de reclusión. De esta forma para cerrar este proceso en la etapa que actualmente se encuentra. Desde el primer día nosotros hemos dicho que vamos a impulsar los mecanismos premiales que hacen parte de la esencia del sistema acusatorio. Y una parte de no tener agenda política es que este tipo de negociaciones no pueden autorizarse ni desautorizarse, dependiendo de quién es el imputado. Sí, hay un acercamiento ciertamente de los abogados del señor Nicolás Petro, dijo la Fiscal al confirmar los acercamientos con el hijo del presidente Gustavo Petro. Casi de manera inmediata y tras conocerse que Nicolás Petro estaba buscando la posibilidad de un acuerdo, su abogado informó al juez de la ciudad de Barranquilla que renunció a continuar con la defensa del hijo del presidente. Argumentó que hubo criterios en la estrategia de defensa que no coincidieron con su orientación. Según, para demostrar la inocencia del delfín del petrismo. En mi calidad de abogado defensor, quiero comunicar públicamente mi decisión de renunciar a la defensa del señor Nicolás Fernando Petro Burgos en el marco de su proceso judicial. Un caso de relevancia nacional. Señaló Diego Henao, el defensor que estuvo con el hijo del presidente en los complejos escenarios de la justicia. Como las audiencias estaban fijadas para este martes 22 de octubre, el juez Hugo Carbonó no aceptó la renuncia al defensor y advirtió que, semejante decisión, la renuncia al abogado se debe discutir y resolver en el curso de las mismas audiencias. Así las cosas, por lo menos hasta que surtan las diligencias, Henao seguirá como abogado del hijo del presidente. ¡Gracias!